Hola, yo soy Katherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog diario Ahorita ya estoy saliendo del curso y se me olvidó grabarlo cuando ya estaba arreglada Como siempre hago en mi cuarto, toda la cosa, pero bueno Y ya voy a guardar el teléfono porque necesito activar el bluetooth para conectar los audífonos Y tener el teléfono guardado porque no lo quiero tener afuera Bye Ah, y por cierto, algo que quería decir, que mi mamá me estaba haciendo bullying Porque me puse un gorrito aquí en Guayaquil Y hace calor, pero es que, miren, está súper nublado Y ayer hacía brisa y hoy también la está haciendo, entonces no hay ningún problema Les voy a dejar aquí la historia que monté en Instagram ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu opinión al respecto de mi gorrito? ¿Que te queda lindo? No, ¿qué me dijiste antes? Que estabas loca porque no está haciendo frío Y no solo me lo puse por el frío, en realidad no me lo puse por el frío Me lo puse porque aquí nunca aguanta el cabello limpio porque hay mucha humedad Y ya lo tengo grasoso y no me da tiempo a bañarme, entonces, gorrito ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir con lo que te dijo? Dile otra vez un texto, Isabela Eso es, agarra el texto, agarra el texto Tienes que ir, no te veas Creo que es la segunda vez que se va la luz en estos seis meses que llevamos aquí Ya llegué del curso y estoy como exhausta Llegué de una a acostarme aquí y estoy súper cómoda Como les conté, ahora me está encantando este almuerzo Entonces estoy almorzando pollo con arroz Pero el cambio de hoy es que si hay ensalada, que esa ensalada me gusta es la lechuga Y bueno, sí, básicamente todo Y tostones que esto no es común normalmente de estajadas o plátano horneado Tengo una duda existencial Tengo una duda existencial Esto para nosotros son tostones Y para ustedes ecuatorianos, los chifles creo que son los más finitos que esto Entonces, ¿esto qué es? ¿Tostón también? Yo creo que no Yo creo que tiene otro nombre Creo que le dicen patacones Ah, sí, creo que le dicen patacones Pero en Venezuela los patacones son cuando les pones arriba carne, ensalada, pollo Estoy como que súper despeinada, pero whatever Quería decirles es que ya estoy entendiendo por qué los vlogs están siendo tan cortos Y es porque me acostumbré demasiado a hacer vlogs semanales En diciembre, cuando estaba haciendo los vlogs diarios Grababa todo porque sabía que necesitaba contenido y tal En cambio que ahora siento que nada más quiero vloggear las cosas que tengan relevancia Cuando en realidad vloggeo todo cuando es diario De todas formas ya se van a acabar los vlogs diarios O sea, esto es hasta el domingo que vloggeo así Y luego volvemos con los semanales Y con los otros videos durante la semana Ahorita estoy editando el vlog Justo acabo de terminar de editarlo Y me siento responsable porque tenía demasiadas ganas de acostarme a ver videos o una serie Y luego editar Pero luego me di cuenta de que iba a estar dando carreras al final Y eso siempre me pasa porque me pongo irresponsable Y fue como que bueno, vamos a editar primero Y cuando ya esté listo con las cosas que de verdad tengo que hacer Me pongo manguarear No sé si en Ecuador utilicen el término manguarear Pero es como a perder el tiempo O sea, me acabo de dar cuenta de que nunca colgué la decoración del cuarto en esta pared Se pueden dar cuenta que es una pared Por eso estoy haciendo esto Para que sepan que es una pared Porque se ve como un fondo blanco y ya Y o sea, se ve súper vacía Y el punto era tener mi cuarto listo Y nunca lo pegué porque me falta terminar algo Y qué flojecido Ah, y les tengo noticias sobre la cámara Para que sepan porque Como son los máximos se han estado preocupando por mí Y preguntándome y bueno Resulta que sí consiguieron el repuesto en Panamá Pero si estoy dispuesta a que me hagan el cambio Son 200 dólares que está bien Ese era... Bueno, no está bien, está caro Pero ese era el monto que yo me había puesto Que más o menos podía costar la reparación Bueno, el reemplazo Pero el problema está en que si decido hacerlo Van a tener mínimo 35 días hábiles O sea, no 35 días hábiles De lunes a viernes para hacer esa vaina Mínimo O sea, ya tengo esa cámara en diciembre Una vaina así Mi mamá habló con el esposo de Sinaid No sé si saben quién es Deben saber quién es Es una youtuber aquí Iba a decir ecuatoriana Es venezolana Pero la mayoría de su audiencia es ecuatoriana Ya hace videos Lo acabo de decir Ay, qué me pasa El punto es que el esposo de Sinaid Él trabajó en Panasonic y mi mamá lo llamó Para que básicamente nos diera consejos y tal Y él dijo que las cámaras nunca quedan igual Cuando las repara Que él recomendaba que invirtiera más Y comprar otra vez la misma cámara u otra Y yo creo que él tiene razón Y como, o sea, él me inspira confianza Porque él sabe su vaina Sabe de cámaras Trabaja en eso Bueno, trabajo en eso Así que yo siento que eso es lo que voy a hacer La próxima semana buscaremos la cámara donde está Y le diremos No, gracias Se tardaron 800 años Y no me sirve la solución que me dieron Así que dan mi vaina Y tenemos ganas de llevarlo a otro sitio Que tiene pinta de que va a ser más económico Y toda la cosa Pero no para que nos den un presupuesto De cambiar el lente Sino de ver si esa persona cree Que se podría hacerlo De mover el lente Para tratar de encajarlo Porque de hecho cuando pasó todo Yo monté las historias Alguien me mandó O sea, me respondió la historia Diciendo que le había pasado lo mismo Tal cual Que lo que hizo fue mover el lente un poco Así suavemente Hasta encajarlo Porque eso es que es la que se enreda Porque es ese ¿Qué me pasa? ¿Por qué me enredo? Porque eso es que se desencajó Porque eso es que se desencajó Entonces a mí me daba mucho miedo hacerlo Porque sentía que lo iba a dañar aún más Entonces preferí no hacer nada Pero ahora que esta gente me quiere cobrar un riñón Y tardar 800 años Quiero intentar otra cosa Y también lo estaba sugiriendo a mi hermano Estaba diciendo que le estaba viendo videos en YouTube Y toda la cosa Y que mucha gente decía eso Como que movía el lente Porque el lente no está roto Es simplemente que Y de hecho La pantalla dice Error con el zoom Porque sigue prendiendo la cámara Y el lente no está roto Como acabo de decir Y simplemente no se retrae Entonces para mí Yo siento que aún podría repararse Si una mano divina logra moverlo como es Que sepa su vaina Y esa cosa se retrae Y ya funcionó todo Y yo soy feliz Y no tengo que gastar tanta plata Y no tengo que comprar una nueva Espero que eso pase Señora Esta vaina más flota Pues está llena de grillos Que están ahí Siendo masacrados Y muriéndose Miren mi outfit Que me puse después de bañarme O sea Básicamente mi pijama Así súper sexy El top y tal Y luego ¡Bum! Ese es el mono ¿Saben que ya comenzaron a publicar Los capítulos de Riverdale En Netflix Así latino? Sí Creo que es el latino pues Y esta parte me dio mucho bonche Y me encanta este tipo El de Saki Cody Yo no sabía que él salía aquí Y me encanta Te deseo ¿Saben que yo quería para este vlog Picar una beauty blender en la mitad Pero una en específico Que tengo tres años con ella Y ya se está deshaciendo y todo No sé dónde está Bro O sea Todo este tiempo la estaba guardando Para este momento En el mismo sitio Desapareció Y ahora yo no sé Qué va a ponerle de título a este vlog Siempre es así Nunca sé qué hacer Y entonces busco cualquier estupidez Para ponerle de título al vlog Por ejemplo el de ayer Y que así nos aprendemos los textos Porque o sea No hay nada que pueda poner de título Pero no entiendo O sea Siempre estuvo aquí Y no sé si es que estoy ciega O yo no la veo Porque aquí está la que estoy usando ahorita Aquí está la que estaba La que estaba La que estaba usando antes Y falta una que es naranja Que está súper fea Pero ¿Aló? ¿Dónde estás? También pensé en picar esta Pero esta tiene poco tiempo aquí Y también se está deshaciendo Pero no está tan mal Como estaba la otra Pero bueno Si la llego a conseguir Lo haré en otro vlog Y ahora sí me despido Bueno Ese fue todo el vlog de hoy Ayer De verdad espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar, suscribirse Todo Y nos veremos mañana Con un nuevo vlog diario Chao